Radio Guaypa Enorgulleciendo al cusco en la nueva generación Con huilga y producciones Así, así con sentimiento puro A clavelito me he plantado de vuelta en mi casita A clavelito me he plantado de vuelta en mi casita A floreciendo voy regando para mi alegría Ahora vivo su perfume junto a su ladrita A clavelito me he plantado de vuelta en mi casita A clavelito me he plantado de vuelta en mi casita A floreciendo voy regando para mi alegría Ahora vivo su perfume junto a su ladrita Con mucho amor para mis hermanos queridos en la provincia de Comayo A clavelito me he plantado de vuelta en mi casita A clavelito me he plantado de vuelta en mi casita Ahora conquistando corazones a clavelito me he plantado de vuelta en mi casita A clavelito me he plantado de vuelta en mi casita Y en la puerta de tu casa pronto les crecía Te decía que cuidaras pero te había robado Ahora vengo, no te encuentro con quien me soñaba Goza, goza, Adrián Sánchez Y salud, salud, con el conjunto hijo de Silvina Hachapaluro Un estilo diferente Ahora Jacucho, jacucho, repos capozoche O se echa que mata, o se echa la maña Jacucho, jacucho, pasa capozoche O se echa que mata, o se echa la maña Vamos ahí con alegría, Juanpe y Alina Esa vueltecita Saturnina Carrasco y esposo